Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy al reveal de Bakugo World Heroes Mission Por fin tenemos aquí al último personaje de la colaboración Sinceramente no sé cómo sentirme, está siendo un evento bastante interesante Va a durar ya sabéis a priori dos meses y nos falta saber qué pasará las últimas dos semanas del evento Ya sabéis por qué creemos que va a durar dos meses, sino porque simplemente cuando vamos a la tienda Pues bueno, da a entender que no solo serán estos tres banners, sino que serán un total de cuatro los que tendremos durante el evento Pero ya veremos qué es lo que aparece al final Como siempre ya sabéis cuáles son mis expectativas y cuáles son mis teorías sobre qué tendremos la última semana Pero obviamente la tercera semana o la tercera rotación de banners de esta colaboración Estaba clarísima cuál iba a ser y obviamente es uno de los personajes más esperados Por fin, por fin, literalmente desde la semana 2 de juego o 1 de juego Tenemos la salida de un personaje Power Es literalmente el segundo personaje Power que va a salir en el juego No está confirmado ni muchísimo menos que sea Power Pero de momento todo se ha respetado Es decir, Deku ha sido Speed, Todoroki ha sido Tech Y tendremos también obviamente este Bakugo que seguramente sea del atributo Power Voy a poner esto por aquí, vais a perdonarme un segundito, vale, todo preparado Y como os mencionaba, antes de hacer este pequeño review, hacer esta pequeña reacción Porque no he visto lo que hace el personaje, no he visto absolutamente nada Me han mencionado por Twitter sobre que ya habían posteado la cuenta oficial de My Hero Academia Strongest Hero Este vídeo en el cual se ven estadísticas, se ven las primeras imágenes que vemos de Bakugo No he visto absolutamente nada aún y vamos a reaccionar todos juntos en este videíto Así que espero que os guste, como espero que me va a gustar a mí Porque es que vamos, ya os digo, ya va tocando, ya iba tocando el hecho de recibir un personaje de este atributo Era algo que era totalmente necesario Porque ya os digo que desde que salió el jueguito No tenemos ni un solo personaje Power Uraraka, Kirishima, el Ojiro y Bakugo son personajes que tenemos desde el principio del juego Ya sabéis que Ojiro es uno de los personajes, por así decir, especiales Porque en teoría al principio formaba parte de ese pase de batalla Sino que técnicamente sería un personaje nuevo Pero como salió directamente con el juego, pues bueno, obviamente no lo vamos a contar No lo vamos a contar como personaje Power Extra Sino que solo tenemos a All Might Uno de los mejores personajes del juego, sin duda, si no el mejor Pero, ya iba tocando, ¿no gente? Ya iba tocando ese segundo personaje Power Y aquí lo tenemos Recordad, también, importante Aquí nos dan a entender que la colaboración aún tiene bastante por delante De hecho, me llama bastante la atención Porque esto es algo que vimos en su momento Y, como veis, quedan 25 días para poder seguir comprando tickets del banner de activas Y 32 días para seguir comprando tickets del banner de cartas De promoción de lo que sería la película y el evento de World Heroes Mission Y también, 32 días para lo que serían los personajes de la película de World Heroes Mission Así que, realmente queda bastante más tiempo del que yo pensaba Y del que yo recordaba, según lo que postearon O lo que ponía aquí hace un tiempo Y es que, según esto, queda un mes aún ¿Qué va a pasar? Porque si Bakugo sale el miércoles Que es día 1 de diciembre Duraría hasta el día 15 El día 15 Tendría que aparecer un tercer banner Un cuarto banner, perdón El cual, yo creo que ya tenemos todos absolutamente claro cuál es Que sería el banner de los tres Un banner en el cual aparezcan los tres Y con tirar, pues básicamente tengamos Una chance de un 33% De sacar a cada uno de ellos En el caso de que nos salga un personaje ese Pero luego, ¿qué? Nos plantamos en el 29 Y aún no habrían terminado Por ejemplo, creo yo Si o no me salen los cálculos Vaya, aún no habrían terminado Lo que vendría a ser la opción para comprar estos tickets Sinceramente, no sé qué es lo que va a pasar Lo iremos viendo Así que no le vamos a dar más vueltas Insisto Vamos a reaccionar al gameplay de Bakugo Voy a recoger esto por aquí Para que no se me olvide Luego me pondré a farmear cositas Y sin más Como os mencionaba Nos vamos directos al Twitter oficial De My Hero Academia De Strongest Hero Vamos a reaccionar a este No, eso no Vamos a reaccionar a este pedazo de bicho Muteamos el jueguito Y vamos allá 20 segundos Ya sabéis que estos teasers son bastante cortitos Pero bueno, nos dan chicha Nos dan chicha Vamos a verlo, vamos allá Eso yo creo que serán los básicos No tiene cara de retrasado Maravilloso, ¿no? Oye, no tiene cara de retrasado Realmente increíble ¿No? ¿No lo creéis? Voy a poner de nuevo la música del juego Y mientras vamos a seguir viendo un poquito El trailer de Chill Ahí ya muteado Sin que Bakugo nos chille al oído todo el rato Que es uno de los pequeños problemas Por jugar Bakugo Y es que literalmente Te está avasallando todo el rato Chillándote sin parar El maldito desgraciado Pero bueno Aquí tenemos Insisto Uno de los personajes más esperados del juego A lo mejor esto es una habilidad Pero podría ser perfectamente el combo de básicos Porque es No lo sé Sinceramente no lo sé A lo mejor es parte habilidad Parte combo de básicos Y por fin aquí una ulti En la cual Bakugo literalmente No sea totalmente Retrasado Que no sé si os habéis fijado Pero en lo que vendría a ser La ulti de Bakugo Si tú te vas a jugar con Bakugo Y tiras la ulti Yo es que no lo uso mucho Pero cada vez que lo uso Obviamente me tengo que fijar Porque es que es literalmente imposible No fijarse Fijaos en esto Fijaos en esta ulti vieja de Bakugo Vamos a ponernos El novillete de ataque No Un limited power Mirad esto Mirad que le Fijaos en los ojos de Bakugo Le pasa algo raro Le pasa algo muy raro En fin Sin más Gente No hay mucho más que mencionar Bakugo está a la vuelta de la esquina Dejadme en los comentarios Cómo vais de preparados Para este personaje Yo la verdad es que voy bastante bien Tal y como estamos actualmente Si no me estropea el pity Las tiradas gratis Que tenemos de Todoroki Hasta el último día Porque aún nos quedan ¿Cuántas tiradas gratis nos quedan? Nos quedan mañana pasado Al otro y al otro Si Un total de 4 días Lo cual quiere decir Que si no me sale Todoroki Que espero que no me salga Por favor Me plantaré en 19 de pity Tengo 17 tickets 13.200 monedas Ahora Que aún faltan por conseguir Faltan las del domingo De PvP Faltan Bueno Las de esta semana De PvP El PvP también se acaba Con lo cual Esas 500 monedas De Greatest Hero También las tendré Para Para esto Para Para el bar de Bakugo Perdón También las tendré Para el bar de Bakugo Así que maravilloso Y bueno Obviamente los logins Que empezarán Obviamente también Otra tanda de logins En la cual también Podremos sacar Algunas cuantas moneditas Y también Algunos tickets ¿Qué voy a hacer Cuando saque a Bakugo? Porque obviamente Lo voy a sacar Ya os digo Actualmente Con lo que tengo Voy a llegar a 90 y 90 y pocos De PT Así que espero Que me salga antes Porque sinceramente Que el día que salga El banner No pueda conseguir a Bakugo Me dolería bastante Así que espero Poder conseguir a Bakugo El día que salga el banner Pero obviamente Pues bueno No sé qué voy a hacer Cuando lo saque Si seguiré tirando A por Bakugo Ya que es un personaje power Y no tengo a All Might SS Si empezaré a ahorrar Obviamente los tickets Seguramente sí Que los vaya tirando Porque A esperas de que salga Ese banner triple No creo que sea Un banner tan interesante Porque prefiero Tener la chance De que me salgan Varias veces Bakugo A tirar a un banner triple En el cual seguramente No vaya a conseguir Absolutamente nada Es decir Lo más normal Es que tirando al banner triple Incluso si me sale Un personaje S Me quede a mitad De subir a SS Un personaje Y eso me molestaría bastante Seguimos Sin saber Si cuando termine Este evento de colaboración Estos personajes Aparecerán En la tienda De la Shard Shop Y de la Event Shop Pero Esperemos que los metan Creo que sería un error Bastante grande No meterlos No sé qué van a hacer Tampoco con los personajes Ya os lo dije En su momento No sé si van a volver a aparecer No sé si los meterán En algún tipo de pool Si estarán a partir de ahora En el permanente Algo por el estilo Sería algo realmente increíble Pero no lo creo Así que aún estamos Con bastante incertidumbre Sobre lo que va a pasar En las próximas semanas Por lo pronto ¿Qué me pasa? Ay Estoy bien ¿Qué me pasa? No sé por qué estoy estornudando tanto Por lo pronto Me voy a despedir por aquí Por fin Tenemos Un personaje power En el juego Que no sean los que Los que ya hemos visto Un montón de veces Bueno los que ya hemos visto Un montón de veces Los cuatro Que teníamos dentro del juego Han salido un montón de speed Han salido un montón de technical Pero power ya iba tocando Tenemos aquí a Bakugo Y espero que sea El primero de muchísimos más Mirio Saniter Yo me lo imagino tech Pero yo que sé Tendríamos por ahí también A All for One Que podría ser por ejemplo También power Aunque también me lo imagino Más de tech Es que es muy difícil Porque hay tantos quirks Que son por así decir Que me pegan más Con el atributo de technical Que me cuesta mucho Poner a personajes en power A lo mejor Obviamente Tetsu Tetsu Sería un personaje de power También podríamos tener Por ahí Que más La chica de los brazos Que no me acuerdo ahora mismo Como se Bueno de los brazos De la expansión parcial Literalmente Choji Podría ser power Y debería ser power Y muchos otros personajes Obviamente Sugar Rush También de la clase 1A Bueno Lo iremos viendo Es posible que hagamos Un videito Intentando adivinar Que atributos Podrían ser los personajes Que faltan por aparecer Dentro de la serie Que son muchos Así que Podría ser una nueva sección En la cual Pues duren bastantes capirulitos Así que nada más Os pido perdón Por este garraspeo No sé que me pasa hoy En la garganta Pero nada más Tenemos aquí a Bakugo Tenemos aquí al Bichardo Espero que tengáis Muchas moneditas preparadas Para él Y poquito más Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau